Las propiedades y beneficios de la cebolla. La mejor forma de aprovechar los beneficios de la cebolla es consumirla cruda. Así estimula el funcionamiento del hígado, el páncreas y la vesícula, a la vez que mejora la actividad digestiva. Uno de los alimentos imprescindibles en la cocina es la cebolla, prácticamente podemos tomarla y cocinarla de todas las maneras posibles y sirve para condimentar cualquier plato. Pero además de sus propiedades culinarias, las propiedades nutricionales e incluso medicinales de la cebolla hacen que sea un alimento altamente recomendable. Nutrientes de la cebolla. El principal componente de la cebolla, con diferencia, es el agua, pues supone el 90% de su composición. Por ello, sorprende que en el 10% restante encontremos tantos nutrientes y con tantas propiedades beneficiosas. Aceites esenciales, responsables de la mayoría de las propiedades de la cebolla que más adelante comentaremos, aunque también son culpables del molesto lagrimeo que sufrimos cuando la pelamos. Vitaminas del grupo B necesarias para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y del inmunitario. También vitamina A y C, con potente acción antioxidante. Múltiples minerales y oligoelementos como potasio, magnesio, fósforo, calcio, sodio y azufre entre otros. Aminoácidos esenciales. Fibra. Propiedades de la cebolla. Una de las propiedades más conocidas de la cebolla es la acción diurética, por lo que es muy recomendable en pacientes con insuficiencia renal, gota o hiperuricemia, cálculos renales, edemas o hipertensión. Por su efecto diurético, pero también por su alto contenido en agua y fibra y bajo en grasas y azúcares, es indispensable en cualquier dieta. Tiene acción expectorante, así como bactericida y fungicida. Es muy útil en procesos como resfriados, catarros, bronquitis, fringitis y otras afecciones respiratorias. De hecho, un remedio muy usado en estos casos, es colocar una cebolla partida por la mitad al lado de la cama por la noche. En los últimos años, también se ha demostrado su efecto beneficioso en el tratamiento del asma y de las alergias. Es un potente cardioprotector gracias a su propiedad antitrombótica, y polipeniante, esto es la capacidad de disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos, e hipotensora, siempre que se consuma de forma habitual. La tan conocida acción depurativa de la cebolla se debe a que es capaz de eliminar las toxinas y fermentos que se producen en el estómago tras la digestión, proceso que también favorece al estimular al hígado, páncreas y vesícula para que segreguen las sustancias necesarias. Estas propiedades solo se dan cuando se consume cruda. Deberán evitar un consumo excesivo aquellas personas con un estómago delicado, que sufran de acidez estomacal o tengan tendencia a la flatulencia o meteorismo. Las propiedades de la cebolla son innumerables, aquí solo os hemos comentado las más relevantes, así que os animamos a que la toméis diariamente de cualquier forma, pero preferentemente cruda, pues es cuando conserva todas sus propiedades.